Hola pedazos de homosexuales, en el video de hoy analizaremos el Liga Gremio, pero como siempre el Brian está listo con sus relatos así que adelante, relator estrella. Hola bienvenidos a la sección más chévere, mis relatos, minuto 12, pase bueno filtrado, pasa al que está más libre que tu prima a la gol de Gremio, minuto 12, Liga es el que estaba va atacando más pero una contra letal destruye a la defensa que es la peor del mundo, Pervis debía cubrir al hombre que salió libre y remató para que el Dida no pueda hacer nada, gol del Gremio, puta mierda, hay que cambiar a todos los defensas mierda. Minuto 25, segundo contragolpe del Gremio, controla bien y el pase es adelante, otra vez está libre puta noooool de Gremio, la defensa de porquería, Pervis mal posicionado, Romero con mala visión del juego no se puede hacer nada, y eso que estábamos mejor, pero esto es un gran bajón anímico, no se rindan jugadores, vamos por un gol carajo. Inicia el segundo tiempo y al minuto. Buen pase, abre, pasa cachete y sigue, lo ve al choclo que se filtra, vamos choclo es la tuya patea choclito. Gol, 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 gol de Liga, a la gol de Quinteros al minuto, salió como una tromba y adentro, gol, laso de Liga, vamos arriba mi Liga carajo. Vamos al minuto 52, controla bien y la abre completamente, si llega el del Gremio, está buscando un hombre para el cabezazo, va a venir el centro, oooool la despeja el Dida, ¡Ay no 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 no! Nunca despejes al medio mierda Domínguez, pareces el vanguera en ese despeje, la ley del portero número uno es nunca dar el rebote al medio, aquí mucha culpa la tiene el Dida, pero bueno, en esos momentos no se piensa en eso, se piensa en salir rápido y eso fue lo que complicó al Dida, bueno hay que seguir adelante Liga, que quiero otro gol al Bosch. Y finalmente al 76 el pase es bueno a Ceballitos, ya vio a quien va a tirar el centro, gol, 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 de Liga, Ceballos anota, con un poco de suerte y con el balón que pica anota un gol estadístico nada más, estamos fuera de la copa, todos tuyos tío Buquet yo me largo. Hagamos el análisis, los defensas son los peores, de lo peor a yo vi, Romero y Pervis, que jugaron mal, no se entendieron en el juego en equipo y el individualismo les vencía a ratos Al hablar de individualismo nos tornamos a hablar del cachete, que no le gusta jugar en equipo y alemán que es el peor, disculpenme los que lo apoyan pero ya estoy alto hasta los nuevos de alemán, no debería ser titular, deberían empezar a banquearlo porque el liga no hace nada, es muy individualista, es impreciso y no hace juego colectivo Cuando se entra los remates van demasiado lejos y lo mismo pasa en los tiros libres que siempre cobra el, no se, demasiado tiempo le hemos dado, el único buen jugador que tiene liga hoy en día es Edson Puch, madre mía, que gran esfuerzo que se manda este muchacho por partido Hay que darle mérito aparte, ya que su esfuerzo ha sacado adelante al equipo, grande Puch, otro que nunca hace nada y últimamente ha sido fuertemente criticado por la hinchada, y sobre todo a los hinchas en redes sociales Es Carlos Tenorio alegando que es un paquete, que es muy lento y que no juega a nada, no ha metido un gol y todo eso es cierto, Carlos es un 9 que no sirve para nada Lo único que hay como resaltar de él es, que si tiene el físico de un joven, pero hay que admitir que no su misma técnica ni precisión Carlos ya no está para jugar en el buen equipo que busca el profe Gutiérrez Ahora hablando de la Copa Libertadores, era muy difícil que con el nuevo profe debutando ganemos, pero era clave una victoria para seguir en racha, no se pudo Y va a ser una hazaña lograrlo, al menos marcamos dos goles lo cual nos deja mucho en que pensar, hay que concentrarnos en el campeonato, reforzar la defensa y cubrir errores individuales Finalmente mencionar que queda diferido el partido de vuelta entre el Cuenquita contra la Liga por la participación en Libertadores Hay que buscar la unidad en el plantel y buscar buenos resultados, sobre todo con estos tres partidos diferidos que tenemos, para salir de esa zona angustiosa de los últimos puestos Y mención especial al Independiente del Valle, único equipo que saca la cara por el país, clasificado a octavos de final Yo me largo, nos vemos la próxima, suscríbete para más, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!